La marca de ojos que debes conducir Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Adiós, adiós No volverás Vamos al final Y tus oídos me canto en la guión ventana, los mares tan brillar. Y tus oídos me canto en la guión ventana, los mares tan brillar. Y tus oídos me canto en la guión ventana, los mares tan brillar. Y tus oídos me canto en la guión ventana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!